Vean que lindas se escuchan esas chicas gente Mi queridísima gente, bendiciones Un saludo para todos nuestros seguidores Fieles, bendiciones Denle a me gusta y suscríbanse Hoy hay un saco De brisa gente, que tal Dios bendiga Dios mío Una brisa bien heavy ¡Ay! Cayó esa, subió No, ven que cola esa loquera Como que abajo Un amatrote Aunque sea para volar el que? Un amatrote ¡Ey cola! Buscame un pote porque tuve ¡Es loco! ¡Es loco mío! Se arregló con su... ¿Cómo es? Con su novia ¡Hay! ¡No, venga! ¡No, venga! Fuí jo, es duro no lo duro ¡Ah no lo pegamos ¡Usé a colexkisle!